Bien, seguimos informando. La mañana de este lunes, en la capital ecuatoriana, pocos usuarios se acercaron para hacer sus trámites de pagos del impuesto predial en el balcón de servicios ubicada en el Centro Histórico Capitalino. El público puede hacer esta gestión a través de las plataformas virtuales que el Cabildo puso a disposición de la ciudadanía, como en las entidades que conforman el sistema financiero nacional. No se va a atender presencialmente ningún proceso relacionado al predial, en consideración al distanciamiento social para evitar contagios por el COVID-19. Sin embargo, van a estar habilitados para otros trámites como patente municipal o reclamos tributarios. Por su parte, en Guayaquil, desde el 2 de enero en adelante, el pago del impuesto predial anual se realiza en agencias bancarias, por internet o en puntos de pago de servicios autorizados y también en redes. Las ventanillas de cobro tradicional también estarán cerradas en el municipio porteño. Y precisamente para dialogar sobre este tema, damos paso y damos la bienvenida al ingeniero Enrique Camposano, el exdirector financiero del municipio de Guayaquil. Muy buenos días, ingeniero. Deseándole también un feliz año. Muy buenos días. Feliz año para todos los oyentes y radioescuchas de ustedes. Bien, allá precisamente a través de los medios digitales y de prensa nacional veíamos cómo se agilitaba el cobro precisamente en esta nueva modalidad a través de las entidades bancarias. Y muchas personas lastimosamente estaban pues desconocían de este nuevo proceso. Cuéntanos específicamente en qué corresponde. Sí, nosotros tomamos la decisión de no abrir el cobro en las ventanillas del Palacio Municipal y hacerlo solamente a través de las vías y los convenios que tenemos suscritos ya hace mucho tiempo con la banca privada. Esto no es de ahora. Hace muchos años atrás el municipio ya vino ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de pagar en los bancos Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Bolivariano y ProBanco en cualquiera de las agencias y las sucursales de esos bancos. Y el año pasado incorporamos dos convenios adicionales, el uno con la red de Western Union y el otro con la red de pago Facilito. Además también está la red de servir pagos que es de ProBanco. Entonces, con toda esa alternativa, estamos ofreciéndole a la ciudadanía, en lugar de venir a 10 de agosto entre Malecón y Pichincha, donde hay 12, 15 ventanillas habilitadas, estamos ofreciendo más de 800 puntos de recaudación a lo largo y ancho de la ciudad para que el contribuyente que deba de hacer el pago por ser propietario de un predio urbano, busque la ventanilla más cercana a su domicilio y lo haga en esa dirección. Adicionalmente también hemos incorporado en la página web del municipio de Guayaquil un botón de pagos, que es un botón de pagos de una facilidad para que las personas que quieran pagar los impuestos prediales con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, lo puedan hacer con un solo clic sin salir de su casa o de su oficina. Esta medida la tomamos porque estadísticamente al municipio llegaban 2.500 personas por hora y eso hacía imposible brindar un distanciamiento con seguridad para las personas que venían a hacer el pago buscando los descuentos que la ley ofrece por pronto pago la primera quincena de enero que es 10%, la segunda quincena de enero que es 9% y así sucesivamente ese descuento va disminuyendo hasta el mes de junio que es solo 1%. Ingeniero Camposano, lo interrumpo. Y es que precisamente el público que acudía los primeros días siempre del año para pagar su impuesto predial al tiempo son personas de la tercera edad. ¿Qué va a pasar con ellos? Que lastimosamente muchos de ellos quizás no tengan cuenta corriente, quizás se manejen con libreta de ahorro y también no tengan fácil acceso a la internet. ¿Qué van a hacer ustedes por ellos? Una pregunta interesante que muchas personas se le hacían, pero le contesto con números. El año pasado el municipio de Huequio recaudó el primer día hábil 770 mil dólares de la manera tradicional, es decir, ventanillas en el Palacio Municipal y también la opción para pagar en los bancos. Estadísticamente, 9 de cada 10 personas prefería hacer el pago en las ventanillas municipales y solo 1 de cada 10 lo hacía en los bancos. Y recaudamos de esa forma 770 mil dólares por impuestos prediales. Ayer fue el primer día hábil del año 2021. Cerradas las ventanillas municipales, no se cobró ni un solo predio en el Palacio Municipal, todo en el sistema financiero y en las redes de pago que antes mencioné, y se recaudaron 948 mil dólares. Es decir, una cantidad 120 mil dólares superior al año anterior en número de transacciones. El año pasado, el primer día fueron 17 mil transacciones, ayer fueron 18 mil transacciones. Así que, la medida es exitosa desde todo punto de vista. Evitamos la aglomeración de 25 mil personas fuera del Palacio Municipal de Huequil. Brindamos la alternativa, obligamos prácticamente la opción de cada persona busque el sitio más cercano a su domicilio. Y recaudamos una mayor cantidad de dinero en impuestos prediales. Si bien es cierto que puede haber una parte de la población que no está familiarizada con el manejo de pagar por Internet, el pago por Internet es simplemente una opción de las muchas que hay. Hay el pago por Internet en la página web del municipio con el botón de pago. Hay el pago por Internet, aquellos clientes de los bancos que mencioné, Pacífico, Pichincha, Bolivariano, Produbanco y Guayaquil, en los sitios de Internet de esos bancos con débito a su cuenta. Pero hay 800 ventanillas físicas a lo largo de toda la ciudad, con seguridad hay una cerca de su domicilio, en la cual puede hacer el pago con más comodidad y más tranquilidad. Ingeniero, dadas las circunstancias que vive el país, ¿van ustedes a dar un descuento? ¿O quizás no se está haciendo incrementos dentro del impuesto predial que tendrán que pagar los usuarios? Los descuentos en el impuesto predial están definidos en la ley, en el COTAD, y antes del COTAD estaba la ley de régimen municipal y eran los mismos descuentos. Empezamos con 10% la primera quincena de enero y va reduciéndose quincena tras quincena hasta junio. Los descuentos no cambian, es el mismo descuento el que se hacía el año pasado si pagaba en la ventanilla, si el año pasado pagaba en el banco, si hoy paga en un banco, si paga en Western Union, si paga en el facilito, si paga en el botón de pago, si paga en la página de internet de los bancos que están autorizados. El valor a pagar es exactamente el mismo. Quiero solamente puntualizar una excepción que vamos a cobrar los prediales de ventanilla a partir de mañana, y solamente esta excepción. Aquellas personas que vayan a hacer pagos utilizando notas de crédito del municipio de Guayaquil. Esas personas no pueden pagar en los bancos porque los cajeros de los bancos no saben qué tratamiento darle a esa nota de crédito. La nota de crédito es un documento en que el municipio en algún momento le devolvió dinero a algún contribuyente por algún motivo legal. Ese tipo de pagos los vamos a recibir mañana, a partir de mañana, en el municipio, y también a aquellas personas que hubiesen tenido algún inconveniente para pagar con la tarjeta de crédito en el botón de pagos y deseen pagar con tarjeta de crédito. Esas son las dos únicas excepciones que vamos a aceptar pagos en las ventanillas a partir de mañana. A propósito del pago del impuesto predial a nivel nacional, en Daule se conoció ayer el malestar de los usuarios porque se les está cobrando un valor adicional a su impuesto predial que les corresponde precisamente por la obra que fue financiada por el municipio de Daule como el de Guayaquil. ¿En el caso de Guayaquil también se está incluyendo este rubro? No, no, no. Ese proyecto se lo manejó igual que el puente de San Brondón. El municipio de Guayaquil aportó con un tercio del dinero y el municipio de Daule y también en su época de San Brondón aportó con dos tercios. Me parece que ellos han tomado la decisión de aprobar una contribución especial de mejoras. Es un mecanismo legal que está en el COTAT. Es un ingreso para el municipio en función a una obra ya realizada y que está generando beneficios para la comunidad. Eso de ahí es probablemente un valor que lo vayan a cobrar ellos durante algunos años hasta que se recupere la inversión o parte de la inversión que el municipio del Consejo autorizó que se recupere. En el caso de Guayaquil, la aportación que hicimos para ambos puentes fue directa del presupuesto del respectivo año. No hubo un financiamiento de deuda ni se la está recuperando, incrementando la contribución especial de mejoras ni creando una nueva contribución especial de mejoras. El valor que las personas tienen que pagar por concepto de impuesto predial y contribución especial de mejoras es exactamente el mismo valor que pagaron el año pasado, que es exactamente el mismo valor que han venido pagando los últimos años, muchos años ya que el municipio no ha subido los impuestos prediales. Podrán haber personas que digan yo pagué X y ahora pago Y. Sí, es una minoría muy pequeña y son casos puntuales que normalmente tienen la siguiente explicación. Aquellos inmuebles que han sufrido una actualización en su catástrofe. Ejemplo, una persona pagaba X valor de impuestos prediales porque tenía un terreno vacío y en el 2019 empezó a construir una casa, la terminó de construir en el 2020, entregó la obra, se actualizó el catástrofe y ahora el valor de la propiedad es mayor, por tanto el impuesto a pagar es mayor. Claro, eso está en la ley, justamente, ¿no? Son aquellos en que tenían una exoneración y la exoneración ya terminó el 2020, por el motivo que sea, y el 2021 ya no está la exoneración. De ahí el resto de los casos son el mismo valor que pagaron el año pasado. Ingeniero, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Dialogamos con Ingeniero Enrique Camposano, director financiero del municipio de Guayaquil. A la hora. ¡Gracias!